Hola que tal amigos de hoy en el deporte estamos en vivo desde el aeropuerto internacional Juan Santa María acaba de arribar al país el arquero del Paris Saint Germain y de la selección nacional Keylor Navas el guardameta del club parisino llega al país para comenzar su cuarto proceso eliminatorio con la tricolor al país ya llegaron la mayoría de legionarios de hecho Keylor será el último en integrarse de cara al partido ante Panamá a lo largo de esta puerta será el paso de Keylor Navas hasta el carro donde lo esperan personeros de la Federación Costarricense de Fútbol la misma Federación Costarricense de Fútbol nos comunicó que el guardameta no va a dar declaraciones no va a hablar Keylor en su llegada al país saldrá de aquí a la concentración directamente será repito el último legionario en incorporarse a la concentración de los pupilos de Luis Fernando Suárez el equipo tricolor que hoy tuvo entrenamiento en el proyecto gol hubo atención a los medios habló Celso Borges, habló Manfredo Ugalde, habló Juan Pablo Vargas el defensor de Millonarios de Colombia también habló el asistente de Suárez el señor Ronald Avala Gómez repetimos estamos en vivo desde el aeropuerto internacional Juan Santa María con la llegada del portero del Paris Saint Germain Keylor Navas el tricampeón de Champions quien ya decidió no dar declaraciones en su llegada al país recordemos que el portero tiene 92 juegos con la selección clase A el arquero que en cualquier momento saldrá por esa puerta e ingresará en este vehículo color blanco que conducido por personeros de la Federación Costarricense de Fútbol repetimos el arquero no va a brindarle declaraciones a la prensa sale directo a la concentración de la tricolor el arquero que en este momento se encuentra realizando procesos de migración arribó al país a las 2.32 de la tarde procedente de la ciudad de Madrid en un vuelo de Iberia por acá tenemos a Maña Adriana Durán jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol que nos indicó que el arquero no va a dar declaraciones les repito Keylor no va a hablar con la prensa y lo único que tendremos es el camino de esta puerta al vehículo de la Federación Costarricense de Fútbol que lo llevará directamente a la concentración dirigida por Luis Fernando Suárez la selección nacional que saldrá mañana a las 3 de la tarde a Ciudad de Panamá donde el próximo jueves visitará el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá para medirse a los canaleros inicio del octagonal 2 de septiembre 7 de la noche el partido perdón en el estadio Rommel Fernández esto está vemos bastante gente colegas de la prensa colegas de la prensa incluso tenemos prensa internacional prensa mexicana para la llegada del arquero nacional vemos bastante seguridad aeroportuaria esperando al guardameta de la tricolor Keylor que ya estuvo presente en el camino a Sudáfrica 2010 junto con Ricardo el Gallo González fueron los arqueros de aquel proceso después el extraordinario proceso hacia Brasil 2014 y la Copa del Mundo donde el guardameta disputó su primer mundial aquel pletórico Brasil 2014 donde la tricolor se medió Uruguay viene Keylor viene Keylor ahí viene Keylor Navas ahí lo están viendo totalmente en vivo la salida del guardameta internacional el tricampeón de Europa con el Real Madrid 2016, 2017, 2018 Keylor bueno bien, contento gracias a Dios difícil un viaje largo pero feliz de estar en Costa Rica siempre complicado enfrentar tres juegos seguidos uno por uno si no Keylor, su última eliminatoria con Costa Rica vos sientes que tal no sé el tiempo de irá yo creo que tengo que vivir cada momento yo espero estar bastante tiempo pero bueno vamos a ir viendo paso a paso Keylor, perdón si, claro que sí estamos muy contentos tenemos todas las ganas de estar en el próximo mundial yo creo que sería bueno para nosotros como futbolistas para la afición para los medios de comunicación para el país en general yo creo que cuando se clasifica el mundial todos nos vemos beneficiados y bueno venimos a luchar por eso la línea de cuatro regularmente la sale antes jugada con línea de cinco para un portero esto que podría representar yo creo que ya a estas alturas de la vida nosotros ya estamos acostumbrados a jugar cualquier sistema ya los conocemos vamos a intentar adaptarnos lo más rápido posible a las indicaciones del profesor y salir a la cancha a ganar que es lo que necesitamos para estar en el mundial ¿complica jugar cada tres días tan seguido una eliminatoria? bueno yo creo que es cansado pero ya estamos acostumbrados al final cuando se está jugando siempre cada tres días yo creo que uno ya sabe manejar bien la situación y no nos preocupa ¿cómo te gusta esto? que soy una figura mundial y tanta prensa tanta parte de seguridad ¿cómo te gusta esto? tranquilo yo trato de vivir mi vida lo más feliz posible trato de quedarme con lo bueno de lo que me pasa y lo malo lo tiro a un lado y ya está las palabras entonces de la arquera ¿qué están las declaraciones del arquero? de la tricolor Keylor Navas tricampeón de Champions en el año 2016 2017 y 2018 con el Real Madrid actualmente en el Paris Saint Germain compañero de figuras de la talla de Lionel Messi Neymar Junior Kylian Mbappé Sergio Ramos también jugó con Cristiano Ronaldo en su momento vemos como Keylor se retira en el vehículo de la Federación Costarricense de Fútbol y bueno amigos eso sería todo lo que tenemos aquí directamente desde el Aeropuerto Internacional Juan Santa María donde finalizamos transmisión los invitamos a seguir informándose en las redes y en hoy en eldeportecr.com hasta pronto ¡Gracias!